Durante cuatro días los amantes del cerdo y de variedad de platillos tradicionales pueden acercarse a la comunidad de San Pablo de Platanares en Pérez Celedón. Eso porque a partir de este viernes se llevará a cabo la quinta feria del cerdo, una actividad que se está volviendo toda una tradición. Tenemos la feria del cerdo que es viernes, sábado, domingo y lunes. El viernes vamos a tener actividades de futbol sala y ricas comidas. El sábado vamos a tener gran baile y también muchas actividades ahí, ventas de comidas y diferentes variedades. Domingo vamos a tener la cabalgata y para terminar vamos a tener la famosa chinga bingo bailable. Así que estamos invitando cordialmente a todos para que se den una vueltita a comer rico, sabroso y barato. ¿Qué encontrarán? La quinta feria del cerdo. ¿Qué habrá? Van a haber chicharrones, van a haber carne a la parrilla, van a haber diferentes platillos preparados con cerdo, va a haber también la vinanza del cerdito para que todo el mundo adivine el peso del cerdo, y va a haber tamales, café, pan, arroz de leche, todas las comidas que se pueden imaginar, van a estar ahí preparadas para servirle para el buen gusto. También la población podrá disfrutar de actividades recreativas, deporte, cabalgata y demás. Los fondos que se recauden este año es para contar muy pronto con una cocina comunal, con el fin de tener mejores condiciones para atender a los vecinos. Estamos haciendo los fondos porque estamos haciendo la infraestructura de una cocina, entonces necesitamos, pues qué sé yo, ir creciendo en esa actividad y hacerla más grande y más cómoda. ¿La cocina comunal? La cocina comunal. ¿Cuánto cuesta ese proyecto? Ese proyecto está puesto por 60 millones. ¿Tienen algo de recursos? Sí, tenemos y también tenemos el proyecto Indinadeco, que Dios primero tal vez este año ya salga aprobado. Esta actividad es organizada por la Asociación de Desarrollo de San Pablo de Platanares. Asociación de Desarrollo de San Pablo 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 de